Cuando nadie estaba yo en la calle me hao La mela que compraba mi guni te la ha soltao Nunca me he vendido mi ganga y no la he dejao Yo to' lo joseao, no me lo han regalao Yo fui la primera, ellas me han imitao Lo uso como clipeto, tu tigre robao Yo por mi familia, tú lo haces por el cloud Yo tengo a mi ganga, tú tienes abogado Me quedo con mi puta, me quedo con mi chi Todo lo que tú quieres yo ya lo concebí Antes flippin' bricks, ahora estamos chill Mi puta pera, morro culo tits Estamos chill, no es lo mismo desde que me fui Ante el líder, ahora en la suite Hasta a tu gato yo le di Estamos chill, desde hace ya que se vio a venir Antes de cien horas son de mil Con tu gato yo me fui Todo lo que tengo papi yo me lo he pagado Mi guni haciendo money, los tuyos están colocados A tu puta le he enseñado, yo le he hecho el colacao Hasta tu gato yo le he catao Y yo no me he casado, pero por mi han matado A mi nadie ha matado, aquí no hay na' patado Y yo no me he casado, pero por mi han matado Yo tengo a mi ganga, tú tienes abogado Me quedo con mi puta, me quedo con mi chi Todo lo que tú quieres yo ya lo conseguí Ante el flipping bricks, ahora estamos chill Mi puta pera, morro culo tits Estamos chill, no es lo mismo desde que me fui Ante el líder, ahora en la suite Hasta a tu gato yo le di Estamos chill, desde hace ya que se vio a venir Antes de cien horas son de mil Y con tu gato yo me fui Estamos chill, no es lo mismo desde que me fui Ante el líder, ahora en la suite Hasta a tu gato yo le di Estamos chill, desde hace ya que se vio a venir Antes de cien horas son de mil Y con tu gato yo me fui Porque yo le dijeros, Allegro, el maestro Después de cien horas son de mil